Esta película inicia con Bada y su hermana Amelia, dos típicas hermanas que se preparan para ir a un día de secundaria, pero ellas ignoraban que aquel día cambiaría sus vidas para siempre. Bada se ducha, toma el desayuno y espera por su mejor amigo Nick, con quien lleva una muy bonita amistad y le tiene mucha confianza, la cual se ha generado en muchos años. Ya en la escuela, vemos como Bada logra sobresalir entre sus compañeros, porque es una de las mejores estudiantes de su clase. Aún así la chica llevaba una vida normal, de pronto recibe mensajes de su hermana a Amelia pidiéndole que la llame cuanto antes, todo acompañado de un código 911, el cual era un código entre hermanas para saber que algo urgente sucedía. Bada pide permiso y sale de su salón de clases, llama a su hermanita y preocupada le pregunta qué sucede. Amelia responde que le había llegado su periodo menstrual por primera vez y esto le angustiaba. Bada de manera cariñosa trata de tranquilizarla y de hacerle entender que esto es algo normal. Le pide que se coloque un protector y a la noche la invitará a cenar para explicarle todo lo que debe saber. Cuelga la llamada y entra al baño. En este se encontraba Mía, la chica más linda y popular de toda la secundaria. Bada usa el inodoro mientras aprovecha de bromear con su amigo Nick sobre Mía. Al terminar de hacer sus necesidades vuelve a ver a Mía, la cual no terminaba aún de maquillarse, ya que aquel día tomarían fotos para el anuario. Bada le dice que no necesita tanto maquillaje porque su rostro es muy hermoso. Mía se sonroja, pero pronto la conversación es interrumpida por un fuerte sonido. Amas chicas se esconden en uno de los cubículos del baño, tratando de evitar que alguien las encuentre. Las detonaciones continúan y el tiempo se estaba haciendo eterno, lo peor pasaba por las cabezas de las chicas, ya que lo único que oían eran gritos y fuertes detonaciones. Bada toma el teléfono y escribe un mensaje. ¿Quién fue la persona que pasó en ese instante por la cabeza de la chica? Lo sabremos más adelante. La puerta del baño se abre y alguien entra corriendo al cubículo de al lado. Un arete cae al suelo y el chico se da cuenta que a su lado hay algunos compañeros. Este les explica a las chicas que todo esto se debe a un compañero llamado Matt, el cual comenzó a disparar sin ningún motivo aparente. Quinton se reúne con las chicas, ellas piensan que estaba herido, pero los fluidos corporales que tenía en su ropa pertenecían a su hermano. Hay un breve silencio y el sonido de las sirenas de la policía inundan el edificio, se escuchan nuevas detonaciones y detienen de forma definitiva a Matt. Ya en casa, Bada no deja de repetir todo lo sucedido, refugiándose en su habitación para sentir la seguridad que sintió en aquel cubículo. Su familia trata de apoyarla y su hermana Amelia no deja de preguntarle sobre lo sucedido. Bada toma un baño, pero aún sigue muy alterada por todo. En ese momento un mensaje llega a su móvil. La chica observa que Mía la comenzó a seguir en Instagram, además de enviarle un mensaje privado con el número de su móvil. Ambas comienzan a intercambiar mensajes para tratar de asimilar todo lo vivido, además de enterarse que el hermano del chico del cubículo lamentablemente no logró superar aquel evento. Mía le comenta que está sola en casa, ya que sus padres estaban de viaje en Japón por motivos laborales, y le dice a Bada que si necesita un sitio tranquilo donde está, no dude en ir a su casa. Bada esa noche tiene pesadillas, y a la mañana siguiente Bada le pide a su madre que la lleve con su amigo Nick. Este no logra entender nada, y se cuestiona cómo él sobrevivió, y los demás no al punto que ha decidido que su voz sea escuchada y tratar de marcar un cambio en la sociedad. En casa, Bada no deja de ver el perfil de Mía, consumiendo video tras video, Bada le escribe a Mía, diciéndole que le visitará para charlar un poco. Al llegar Mía la saluda, y la invita a tomar algo. Bada la felicita por su casa, y Mía le dice que sus padres son los del buen gusto, porque ellos son artistas. Bada aprovecha de felicitarle por la manera en que baila, pero el tema que estaban editando termina por salir. Ella le comenta que tiene muchas pesadillas, mientras Mía solo le expresa que no ha podido conciliar el sueño desde aquel día. Las chicas deciden ir al funeral del hermano de Quinton, lo cual termina agradeciendo el chico, y aún más después de lo que ellos habían vivido. Bada asiste a los funerales de sus compañeros, pero aún así los días pasan y la chica pareciera no poder sacar sus pensamientos de lo sucedido aquel día. Al punto, que su hermana pasó a segundo plano, y no logra cruzar palabras con Bada, a pesar del cariño que existía entre ellas. Aún así con quien la chica ha logrado entablar una bonita amistad es con Mía, la cual le dice que a pesar de parecer tener todo, lleva una vida muy vacía. Sus padres siempre están de viaje, y tiene pocos amigos, ya que todo su tiempo lo emplea en el baile. Mientras Bada, siempre cuenta con sus padres, pero estos al ser muy intensos, ella prefiere evadirlos un poco. Al anochecer, las chicas veían videos juntas en la cama, y al sentir algo de sueño, Mía le pide a Bada que la acompañe, lo que le permite a la chica poder dormir luego de tanto tiempo. Bada regresa a casa y le escribe a su amigo Nick, esta se disculpa por su ausencia en la marcha que él había organizado. A la mañana siguiente, Nick llama a Bada y le pide que regrese a clases, aún así ella no acepta. Su madre, quien escuchó todo, la comprende y le dice que puede tomar todo el tiempo que necesite, pero con la condición de que asista a terapia. En terapia, Bada ha decidido crear una barrera para evitar revivir todo lo que había pasado el día de la tragedia. Por tal motivo, su doctora le pide que escriba todo lo que sentía para revisarlo en una próxima sesión. Ya en casa, Bada recibe un mensaje de Quinton, este le agradece por asistir al funeral de su hermano. Ella lo invita a comer y la chica trata de reconfortarlo por su pérdida. Luego vuelve a verse con Mía, con la que ve una entrevista a su amigo Nick, cuyo movimiento ha tomado fuerza y su razón de vida ha cobrado sentido. Luego las chicas deciden disfrutar de un día en la piscina de Mía, se inspiran de manera orgánica y cada vez logran hacerse más amigas. Al anochecer, su madre le pide regrese a clase, ella se niega y trata de desviar el foco, al decirle a su madre que su hermana tuvo el primer periodo. Aún así a Bada no le queda otra que reincorporarse a sus clases, para no terminar perdiendo el año. Se encuentra con que las cosas han cambiado en aquel lugar, y se implementaron algunas medidas de seguridad. Aún así Bada no se siente segura en clase, y cuando escucha a un chico pisar una lata, la chica termina orinándose encima. A la mañana siguiente, Bada compra algunos fármacos, para liberar un poco la presión de lo sucedido, pero estos terminan creando una situación incómoda para la chica, al iniciar un viaje que termina por robarle la motricidad. Ella llama a Nick, quien la ayuda a regresar a su casa. Luego de dormir, se comunica con Quinton, quien le dice que recibió un mensaje algo extraño, ambos se ríen de las incoherencias que había escrito, y Bada termina invitándolo a ver una película. Luego de que Amelia bromea con su hermana, al decirle que sí era Quinton su novio, el chico decide irse. Bada aprovecha de visitar a Mia, donde hablan sobre cómo sería su primera vez con un chico, Mia dice estar esperando a enamorarse de alguien, mientras Bada según ella esperará a la universidad. Van a buscar algo de beber, y algo que les permita viajar. De regreso en casa, Mia estaba algo extraña, Bada le pregunta en qué pensaba, pero luego de intercambiar miradas, terminan besándose e intimando un rato. A la mañana siguiente Bada se marcha sin ser vista por parte de Mia. En casa, sus padres preocupados le reclaman por no llegar a dormir, le preguntan si estaba con un chico, pero ella hace un berrinche, y dice que solo bebió y pasó la noche con su amiga mía. Nick le llama, y le dice que está algo preocupado por ella, y su cambio de comportamiento. Ya que la última vez la vio en un estado lamentable, ellos terminan discutiendo, cuando Nick le dice que ella debe afrontar lo sucedido, y que estaba actuando como una niña inmadura. Bada llama a Quinton para tratar de desahogarse, ambos hablan de lo sucedido, pero el chico pareciera estar llevando de mejor manera la situación. Bada comienza a besarlo, pero este pronto la rechaza, alegando que no está por ahora preparado para tener una relación. Bada se marcha apenada y en ese momento recibe un mensaje de Mia, el cual termina ignorando. Al anochecer, su hermanita le llega a su habitación, ella tenía miedo de que algo igual suceda en su escuela, pero Bada le dice que en ningún lado estarían seguras si nada cambiaba en el país. Amelia le pregunta por qué ahora no le habla y la ignora, Bada le responde que ella es su persona favorita, y por eso aquel día le envió un mensaje y daría su vida por ella. A la mañana siguiente, Bada y su padre van de paseo, pero esto lo usan para exteriorizar y liberar todo lo que a ellos le agobiaba. Bada logra liberarse en parte de sus miedos, además decide visitar a Mia, ella le pregunta por qué no le responde su móvil, pero Bada solo le dice que tiene miedo de perder su amistad luego de lo que sucedió entre ellas, aún así hacen un pacto de amistad, prometiendo que nada les dañará su relación de amigas. Al día siguiente, ella asiste a terapia, donde logra exteriorizar todo lo que pasaba por su mente, Bada no entiende por qué la vida le dio otra oportunidad a ella, a diferencia de Nick y otros compañeros, que lograron conseguir su propósito de vida. La doctora solo le dice que poco a poco, descubrirá por qué ella sigue allí, que por ahora tiene una hermanita y una familia que la necesita. Más tarde en casa ella abraza a su madre, se disculpa por su comportamiento, le dice que usó alucinógenos y que tuvo su primera vez con una chica, pero aún así todo estará bien. Más tarde le escribe a Mia, le dice que estaba esperando por ella afuera de su clase de baile. Le envía unas fotos y cuando se disponía a seguir esperando, llega una alerta a su móvil, indicando que había sucedido un nuevo tiroteo en su ciudad, pero esta vez no sabemos dónde fue. Y es así como termina esta película, que me deja pensando en Amelia y el último suceso, por ahora me despido y nos vemos en un próximo video, adiós.